en el vídeo de hoy te traigo cat gold miner que no para de crecer y ahora vienen con una colaboración con bidjet y cuando vi eso dije wow tengo que traerse a la gente al canal porque va a haber un nuevo servidor en el cual vamos a poder entrar todos sean nuevos seas viejos vengas de donde venga empiezas desde cero en ese nuevo servidor para poder empezar a arrancar y todo te lo voy a explicar en este vídeo arrancamos hola familia qué tal bienvenidos al canal espero que estén muy bien y vámonos con cat gold miner no es un secreto para nadie que es mi voz preferido es el que más utilizo me entretengo mucho es más por entretenimiento yo no lo hago para sacarle dinero para nada de estos pero cuando vi que en la season 3 anunciaron y van a dar los pagos yo dije bueno yo jugué la season 3 quedé bastante bien y cuando salió la season 4 yo les avisé a ustedes y vi que ya estaba bastante gente diciendo que iban a pagar bien el token no vale mucho tampoco pero es que también tienen que pensar que es un toque de esto que hay millones de gente que cuando lo empiezan a vender esto se va a ir para el piso completo pero yo lo juego pensando en pasarla bien en entretenerme y en las recompensas que puedan dar en ton no en el token como tal sino en ton por los líderes por los los eventos que hacen pero yo hasta ahora no se los he compartido por haberte llegado les había hecho vídeos pero cuando pensé en hacer el vídeo fue cuando vi hoy que hablaron de una colaboración con billes ya tiene la colaboración con billes hace un par de un par de días que hace una semana que tú puedes conectar tu iguales te regalaba unos puntos de unos cuantos toques pero ahora pusieron oficialmente en su telegram y vamos a ir a verlo el anuncio que va a ver un nuevo servidor aquí está que va a ser una colaboración con billes esa colaboración va a traerle a todos los usuarios un nuevo servidor en el cual la gente va a poder empezar desde cero como tú empiezas desde cero simplemente tú entras empiezas a jugar y todo el mundo está igual tenga dinero tenga toques tenga lo que tenga todo el mundo está más o menos parejo a empezar evidentemente la gente que le mete plata un poco más pay to win evidentemente esa gente va más lejos pero en el caso mío que yo lo hago y me entretengo y lo paso bien y tengo parte de gente que ha entrado y me lo ha dicho que está muy entretenido y le podemos sacar algo después muchísimo mejor solamente con jugar un rato ya y no ocupa tiempo vámonos para porque te quiero explicar bien cómo funciona esto no voy a entrar al juego para que tú veas mi partida en el servidor actual donde yo estoy por donde está todo el mundo también estamos acá y voy jugando poco a poco yo he ido subiendo ha ido mejorando mis minas ha ido aumentando mis cosas y ahora mismo tengo un bus activo tengo dos bus pero tengo uno principal que esté aquí que es un punto de todo lo que yo recoja todo todo lo que yo recoja cuando ustedes vean el gatito este le das un clic y lo activa que es gratis por 10 minutos eso significa que todo lo que la mina recoja se lo va a dar en punto ahora vámonos a una mina que está desde cero vamos a ver a mi tercera mina que ya la tengo un poquito avanzada pero para que ustedes vean cómo es cuando empiezas aquí estás en este mapa que está acá en el mapa simplemente tú vas a estar en cualquier lugar de esto que está aquí en uno de estos mapas que hay aquí que por el momento no se pueden comprar pero va a haber una subasta en las que lo van a poder comprar después los mapas que se va a vender en ton que la gente que compra los mapas toda la gente que esté después minando en cada uno de los mapas ellos se van a llevar un porcentaje de esas ganancias así que me imagino que los mapas estén van a estar entre 2.500 y 6.000 ton eso lo anunciaron así que hay que hay que prepararse a las billeteras porque va a costar dinero esto pero bueno no estás acá tú estás mirando en uno de estos mapas vienes aquí y tienes una mina que tu mina inicial no tienes más ninguna para desbloquear puedes ir desbloqueando las otras pero vas a tener que ir minando y mejorando tu mina entonces estás en tu mina que tienes que hacer cuando llegas a tu mina empieza desde cero vas a tener un gatito aquí vas a tener este primer nivel que está por aquí y vas a tener otro gatito aquí este de aquí que es el del elevador es uno de los más importantes si no es más importante porque el elevador es el que se recoge es el que se ocupa de recoger las ganancias entonces las ganancias es todo lo que los gaticos van minando es un juego real porque lo ve que tiene jugabilidad de verdad y todo funciona y le quiere decir que esto va funcionando estés conectado o no cuando tú te reconectes de nuevo vean lo que yo estoy en una mina si me voy a cambiar a otra mina aunque yo no esté ahora mismo conectado cuando vengo aquí tengo para recoger lo puedo recoger lo dejo ahí y sigo en la mina donde yo estoy ahora mismo bueno eso mismo pasa cuando tú estás offline o que cuando tú no estés online esto sigue trabajando por adentro por eso es que siempre hay que tratar de actualizarlo y tenerlo lo mejor posible para que el ratio de minería suba lo más rápido posible y mientras más tú mines más más piso vas a poder desbloquear y desbloquear y desbloquear y seguir bajando ahora en teoría el juego es bastante sencillito es una cosa bien sencillita pero tiene sus cositas que con un poquito de astucia te puedes llevar y sacarle más rentabilidad estos managers que estás viendo aquí todas estas gentes ven que tienen un simbolito arriba este es un simbolito de dinero que significa que este bono que él tiene me baja un 30 por ciento lo que cuesta subir de nivel las minas no es lo mismo si yo vengo a subir una mina por aquí abajo que a subir una de las primeras minas las primeras minas también hasta aquí no cuestan una encuesta en una bobería pero mientras más vayas bajando más cara va a ser la mina evidentemente más estás produciendo y eso viene equilibrado a lo que tú produce entonces yo tengo por aquí un ejemplo mira este de aquí que es de 40 por ciento veanlo él me quita el 40 por ciento de lo que me cuesta es subir de nivel yo vengo aquí yo digo mira yo quiero subir a esta mina de nivel me cuesta 10.53 a de esto aquí de las letras es porque simplemente cuando tú empiezas con a cuando empieza a llegar ya los mil empieza a después a b después a c y así millones trillones y ahí empieza después con la a con la b así entonces esto que estás viendo aquí yo digo bueno yo lo voy a subir mira vamos a aprovechar este que tiene el este que tiene la flechita yo digo mira yo lo quiero subir me cuesta 123.56 hace espérate pero ahora yo voy a coger y yo activaría este de 30 y mira lo que me va a costar ahora ve y ahora me cuesta 86.49 pero está viendo que tengo uno aquí que está en 40 por ciento yo lo que voy a hacer es darle un clic a este irme a cambiarlo por el que cuesta menos 40 por ciento porque es un 10 por ciento más barato vengo aquí lo activo y ahora vengo aquí voy a donde dice máximo y subo los siete niveles de la mina al 40 por ciento de rebaja tienen hasta 50 por ciento que te lo voy a enseñar aquí en mi mina principal en la mina número uno yo tengo uno que me salió está en 40 por ciento vamos a verlo en 50 por ciento está por aquí abajo yo lo tengo siempre abajo mira él está aquí este porque está aquí porque ya yo sé que estos dos que es 50 y 40 cuando yo quiera subir la mina por aquí abajo lo que hago es darle un clic a este y ya me salen aquí de primerito porque está en el primer piso en el segundo piso si no tengo que estar bajando tiene que estarlo buscando y cuando yo activo los bus que vienes aquí le das un clic aquí y activa todos los managers que tienes en la mina ya esos dos están aquí arriba como a mí estas dos minas son las que menos me producen yo cojo los demás managers de producción de velocidad de cantidad los pongo en las minas más caras y los dos de precio que ahora mismo no lo voy a utilizar que rebajan el precio los dejo en las dos primeras minas porque no las voy a tocar aquí lo ideal sería que nunca veas flechas de esto porque porque mientras más que está viendo la fecha significa que tienes dinero durmiendo que tienes dinero que no está haciendo nada y aquí esto es mientras más tú puedas más tu grade a más tu grade más lo subes y lo subes y lo subes sin parar pero no tienes que estar conectado aquí 7 8 horas diaria esto con un ratito viene sube las minas que tienes que subir y te vuelves a ir en un rato vuelves a venir subes un poco de cosas no sé qué o una vez al día o una vez al día estarías perdiendo un poquito de ranking pero bueno otra cosa que aquí es muy importante son la la calificación de usted por ejemplo yo estoy ahora mismo en platino porque yo produzco entre 100.13 punto 38 ad y 8 puntos ahí si yo estuviera produciendo más de 8 ahí ya estuviera entonces en el rango de demon veanlo aquí de 8.5 a 85 at entonces otra cosa muy importante para poder rankear aquí adentro están los gremios y me acabo de cambiar de gremio ahora mismo que voy a aprovechar para que ustedes lo vean ahora mismo mira aquí en mi gremio esta gente del gremio compraron hoy ellos compraron hoy un bus por dos y yo ni esto no estaba ni siquiera cuando yo me uní yo me levanté por la mañana y veo a estudio coño mira el gremio se tiene un bus por dos cada vez que tú vas llegando a ciertos niveles por ejemplo mira aquí cuando llegue al nivel 400 me van a dar cinco toques todos los toques que esté aquí el cat gm este que aquí es sirve para aumentar esto país más rápido para comprar cosas o lo puedes comprar si quieres con dinero real yo no te recomendaría que hicieras nada esto con dinero real como se le saca la rentabilidad proyecto el dinero como tal es aquí donde está este bichito aquí arriba lo voy a venir aquí porque ustedes lo vean mejor aquí están los referidos y aquí está el sistema solar el solar system este esto que ustedes están viendo aquí cuando tú quieras reclamar todos los lunes y tienes los toques disponibles evidentemente en los premios de una si somos porque hagan algo lo van a poder reclamar por aquí tú le das request withdrawal y míralo aquí te dice que el solar system te va a dar estos todos los lunes y te dice los mínimos que tienes que hacer cuando lo quieras retirar tienes que tener la billetera de ton conectada y tienes que tener todo lo que ellos te piden para poder hacer el sistema solar yo no lo he hecho todavía aunque apenas están repartiendo ahora la la si son tres que la si son cuatro acaba de empezar hace dos días entonces yo lo que me estoy concentrando es en mejorar lo que puedo por aquí adentro en llegar lo más para abajo que puedo en las minas y en ampliar mis minas que hay gente que me ha preguntado bueno rob y amplió las minas o mejor la que tengo mientras más minas tú tengas mejor ahora mientras más minas tú tengas mejor pero después que te complica un poco esto porque ya te están pidiendo 368 ae que es un poco más caro pero igual yo tengo mis tres minas por aquí y con esas tres minas voy avanzando le voy dando le voy dando le voy dando y vean lo que tengo ya unos cuantos niveles bastante bueno y en eso lo que me voy concentrando trato de ir lo más que puedo lo más que puedo lo más que puedo ir mejor conectando compro algunas cosas tuvo algunos niveles tienen que revisar que nunca 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 se le quede oro aquí abajo si se les está quedando oro disponible en la última mina de abajo o en las dos últimas porque el elevador no es capaz de ir ahí tienen que venir aquí arriba y subir el elevador de nivel porque el elevador es el que te garantiza tu ganancia tú no haces nada con tener una pila de minas en tremendo nivel y que el elevador no pueda llegar a la última mina de abajo que es la que siempre la última abajo es la que más te produce cuando el elevador no llega ahí usted está perdiendo dinero véalo yo hoy tuve que actualizar mis dos elevadores de las dos minas las otras dos minas porque me estaba llegando abajo y me estaba dejando muchos recursos este de aquí lo tuve que actualizar por la mañana porque el tipo me estaba llegando aquí abajo y me estaba dejando muchos recursos en esta mina se lleva una parte pero no se lo llevaba todo y dije no mi hermano no porque de ahí salen tus ganancias todo el oro que estás viendo aquí sale de ahí y ese oro es el que te permite subir de niveles que te permite después cuando va subiendo cada uno de los niveles que te van dando token y ese token después lo vas a poder retirar un día para poderle sacar ganancia al proyecto y poder sacarle rentabilidad así a modo de resumen bien rapidito a ver modo de resumen bien rapidito un poco largo pero bueno te lo quería explicar bastante para que entiendas como es muy sencillo estudios lo que admira sube los niveles y él lo hace todo solo pero no te puedes volver loco y tienes que usar los managers como dios manda si te dieron cuenta y minas en las que yo no tengo todos los managers activos no los tengo todo activo porque no me hacen falta yo activado unos cuantos sobre todo los que me dan bonificación que me cueste más caro más barato es aleatorio te puede salir cualquier manager yo lo que hago es voy abriendo voy abriendo voy abriendo hasta que ya veo que me sale uno por lo menos de 40 por ciento de rebaja y ya ese lo tengo y cada vez que me hace falta cambiar la última mina que tengo abajo lo pongo lo activo y voy subiendo eso con las minas y así voy ahorrando y subo más nivel la idea de tener varias minas también te va a ayudar mucho en el largo plazo porque acumulas malas va a subir a nivel y todo va subiendo si te gusta el juego si quieres entrar lo quieres participar por aquí abajo tienes mi link de referido si me quieres ayudar te lo agradezco mucho si no bueno puedes buscar que hay un minor y unirte por allá te va a hacer falta un link de referido de alguien porque no está así abierto a todo tienes que entrar con algún tipo de link pero bueno si te gusta esto si tienes preguntas lo que sea por allá por telegram me pregunta yo te voy a responder lo que sepa hasta ahora estoy bien metido adentro del juego estoy jugando desde hace rato lo que no lo había sacado nunca porque no había mirado a esta parte de la rentabilidad de las cosas lo estaba jugando como como jugabilidad para entretenerme cualquier cosa por allá por telegram por aquí abajo por los comentarios me dice que te parece tienes cualquier duda cualquier cosa no te voy a responder por aquí abajo también un abrazo bien grande suscríbete si no estás suscrito y nos vemos en un próximo vídeo